Música Hoy estamos en un lugar emblemático para las hinchas de boca con una activación que está haciendo el lugar francés a través de su plataforma de francés go Esta plataforma no solo tiene beneficios a través de descuentos en todos los rubros sino también tiene experiencias que son las partes interesantes experiencias como esta en donde le permitimos a la gente que se baje un cupón que se acerque y que acompañe la presentación del plantel de boca lo hicimos la semana pasada en River y ahora estamos haciéndolo acá y además aquellas personas que tienen la tarjeta UBA francés boca tienen la posibilidad de participar en un sorteo para ver de mucho más cerca a sus ídolos Música El deporte siempre es un vehículo muy efectivo para acercar las marcas a la gente especialmente el fútbol donde la gente digamos tiene tanta pasión y por eso el hecho de darnos subido a la camiseta de boca y de River nos permite no solo una gran visibilidad, una vidriera tremenda sino también construir ese vínculo emocional que tanto le cuesta a las marcas Música 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 Música